de Comala y también del municipio de Villa de Álvarez. El motivo por el cual en el día de hoy les hemos pedido que nos acompañen a esta rada de prensa tiene que ver con un tema, la verdad, que nos preocupa mucho, nos preocupa mucho a todos nosotros en la fracción del PRI, que tiene que ver con el cobro ilegal que actualmente está haciendo el organismo operador, Ciapacó, a los habitantes de la zona conurbada de Villa de Álvarez y Colima, particularmente en el rubro de cobro a lotes baldíos y a casas deshabitadas. Yo quisiera, si me lo permiten, ir presentando una serie de argumentos y unos documentos que tenemos aquí nosotros para irles dando a conocer por qué estamos presentando esta denuncia, pero sobre todo a toda la población que nos está escuchando, que de favor, por supuesto, pasen la voz y que todas aquellas personas que estén en el supuesto, que ahorita vamos a comentar, decirles pues que al final daremos una ruta política que vamos a acompañar, por supuesto, para que hagamos valer la ley en el estado de Colima. Si me lo permiten, quisiera entonces decirles a ustedes que con fecha 14 de diciembre del 2021, su servidor a nombre del grupo parlamentario del PRI, presentamos una iniciativa en la que el fondo principal es que se haga un ajuste a la ley de cobro de agua potable para el municipio de Puedri, Álvarez y Colima, del cual sustentan los cobros el organismo operador de Cia Paco. Quiero decirles que después de un año de haberse presentado esta iniciativa, el 14 de diciembre del 2021, el día 6 de diciembre del 2022, pues pasó al pleno. Ya una vez terminado el dictamen que elaboró la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal y ese día 6 de diciembre el pleno la aprobó por unanimidad. Fue un apoyo total y general de todos los diputados que conformamos esta legislatura y el día 31 de diciembre de ese mismo año del 2022 fue publicada esta ley ya en la Gaceta Oficial del Estado de Colima con fecha, ¿sí?, de 31 de diciembre. Entonces, la ley es muy clara, deja muy preciso que una vez publicada esta ley en el periódico oficial que ya se publicó desde el 31 de diciembre para quienes quieran checar esta información es el sábado 31 de diciembre del 2022, particularmente el decreto número 216. Así lo podrán ustedes corroborar, sí, quien guste, en la Gaceta Oficial de lo que es el periódico oficial del gobierno del Estado. Bueno, ¿qué es lo que se publicó? Lo que se publicó, pues, es una modificación al artículo 4 de lo que es, pues, la ley de cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, que dice lo siguiente, en los predios inmuebles, deshabitados, lotes baldíos, o que no hagan uso del servicio de agua potable, cuenten o no con servicio medido por concepto, eso es muy importante, de mantenimiento de redes, únicamente se les determinará como cuota mensual, media unidad de medida y actualización. Así está la ley, así se aprobó por todos los diputados de esta legislatura, así se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima, y la ley es muy clara. Una vez hecha su publicación, la ley es vigente, y todos tenemos que apegarnos, ¿sí?, a lo que marca la ley. Entonces, la denuncia que estamos haciendo nosotros aquí y la campaña que vamos a iniciar tiene que ver principalmente por la ilegalidad que está cometiendo Siapacov al estarle cobrando a las personas, ¿sí?, altas cuotas en lotes baldíos y en casas deshabitadas que no van a acorde a lo que marca la ley. Yo aquí traigo algunos recibos para que ustedes vean lo que su servidor juez les está argumentando, que, por ejemplo, este señor, en el tema de los conceptos, dice, mantenimiento de redes, 234 pesos mensuales. Aquí está el recibo, ¿eh?, y este señor, sí, tuvo que pagar la cantidad de 3,055 pesos anuales, ¿sí?, en un lote que prácticamente no tiene agua, no tiene el servicio medido y que este caso, como muchos más que aquí traemos, encaja o cuadra con lo que marca la ley. Entonces, quiere decir que este señor, ¿sí?, en vez de que se le esté cobrando por mantenimiento de redes la cantidad de 234 pesos mensuales, entonces quiere decir que si nosotros nos apegamos a lo que marca, ¿sí?, el INEGI del valor de la UMA, una UMA en este momento tiene el valor de 103.74 pesos, y la ley deja muy en claro que el cobro a partir de la publicación de la ley tendrá que ser media UMA. Entonces, por tanto, lo que se le debe de estar cobrando a todas las personas del municipio de Villa de Álvarez y de Colima son la cantidad de 51 pesos con 87 centavos, que eso es lo que debe aparecer en los recibos de aquellas personas que tienen lotes baldíos y casas deshabitadas, no la exorbitante cantidad que manejan aquí de mantenimiento de redes de 234 pesos. Entonces, quiere decir, pues, con esto y con otros ejemplos que yo les quiero aquí presentar para que vean la ilegalidad que está incurriendo el organismo operador, miren, por ejemplo, aquí tengo yo otro recibo, ya lo pagó el señor, y ese señor pagó la cantidad de 2,131 pesos anuales, pero, ojo, están, sí, este, violentando, sí, la ley, porque en este caso sí le cobran servicio de agua potable y eso ya no existe, o sea, ya no se cobra el agua potable en los lotes baldíos y aquí por el concepto de servicio de agua potable le están cobrando 203 pesos al señor, que en este caso, repito, tendría que ser 51 pesos con 87 centavos. Por tanto, en el caso de este señor tuvo que haber pagado cerca de 720 pesos anuales, sí, y le están cobrando 2,131 pesos, o sea, más de 1,300 pesos de exceso, sí, que le están cobrando en el caso particular de este lote a esta persona. Aquí tenemos otro caso, que a este señor le están cobrando 3,055 pesos, pero aquí sí ponen el concepto de mantenimiento de redes igual en un lote baldío, igual que el otro señor, ese debió haber pagado o debió haber pagado la cantidad de casi 700 pesos y no 3,055 pesos. Entonces, quiere decir que a este señor le están cobrando 2,300 pesos más, por lo que de alguna u otra manera, si APACOP está actuando de manera ilegal en contra de los ciudadanos de Colima y de Villa de Álvarez. Entonces, la denuncia que hoy estamos haciendo es, y la petición es, que si APACOP se pueda, que puedan hacer estas correcciones y que se apegue a lo que marca a la ley. ya muchas personas nos han ido a buscar al Congreso del Estado, nos han hecho llegar recibos, y nos han anticipado que han externado en las ventanillas de donde cobra hacia APACOP, lo del agua, las personas han externado que tienen lotes bandidos, que tienen casas deshabitadas, y que la respuesta es que eso no es cierto y que prácticamente se les va a cobrar igual que el año pasado. Entonces, ante la negativa del organismo operador de apegarse a lo que marca la ley y estar cobrando ilegalmente cuotas exorbitantes a más de 10,000 personas que viven en la zona conurbada de Álvarez Colima, pues nosotros hemos encontrado un camino que tiene que ver con la demanda colectiva en contra del organismo operador. En este caso, no es la primera vez que hacemos el llamado a la población para que no se deje cobrar lo que son las cuotas tan altas e ilegales que está haciendo el organismo operador, y por tanto, hemos ya conformado un grupo de abogados que vamos a ayudar a todas aquellas personas ojo, todas aquellas personas que tienen lotes maldillos en Colima, municipio de Colima y municipio de Villa de Álvarez, vamos a apoyarlos, vamos a asesorarles y si hay la necesidad, vamos a acompañarles para hacer las demandas colectivas en contra del organismo operador, porque la ley ampara a la población en este caso. La ley es muy clara, está muy preciso en el párrafo cuánto es lo que se tiene que cobrar y pedirle a toda la gente que esté en este supuesto de lotes baldíos o casas desacreditadas que de alguna manera no permitan esos altos cobros. Los que ya pagaron, vamos a analizar caso por caso para ver a qué tienen derecho y buscar vía la demanda o el amparo ante las instituciones correspondientes, por supuesto que les regresen el dinero que evidentemente le están cobrando de más. Tenemos la información que aquí en Villa de Álvarez son cerca de 5 mil lotes baldíos, esos los tiene registrados el organismo operador, o sea, usuarios que no tienen el servicio de agua potable porque no han construido un solo ladrillo y no han puesto en sus lotes. Y en el caso del municipio de Colima son más de 6 mil lotes baldíos que se tienen registrados. Entonces estamos hablando que el sector que se está afectando son más de 11 mil personas que viven en la zona conurbada Villa de Álvarez Colima y lo que buscamos con esto, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, no es afectar al organismo operador, lo que queremos es que la gente pague lo justo por lo que realmente está consumiendo. ¿Cómo van a pagar por agua que no consumen? ¿Por qué les están cobrando tan caro cuando en la ley deja muy en claro cuánto se tiene que pagar? Entonces, ahorita cederé el uso de la voz a mi compañero Miguel Galindo para que él también pueda expresar evidentemente su sentir como representante también del municipio de Villa de Álvarez que en este caso también hay mucha gente afectada. Adelante, compañero. Bueno, pues como ya lo comentó también nuestro compañero Héctor Malaya, vamos a estar iniciando estos trabajos, vamos a estar viendo a las colonias del municipio de aquí de Villa de Álvarez para las personas que estén en esta situación pues se les dé la asesoría correcta de forma legal pues para que se haga el cumplimiento cabal de lo que aprobamos en el Congreso sino qué sentido tiene y que en los casos que ya se haya hecho este cobro indebido pues también se iniciaría un procedimiento administrativo para la recuperación de dicho recurso para los usuarios que hayan hecho este pago de forma incorrecta. y pues se han llamado ahí a las autoridades que funcionarios que redirijan esta esta forma de llevarla a la administración y que lo hagan conforme a derecho conforme a las verificaciones de ley que realizamos ahí en el Congreso pues para que no haya ninguna irregularidad y ningún pisoteo a nuestras leyes. Miren nosotros hicimos la tarea nosotros detectamos la problemática identificamos el malestar de la población de que cómo era posible que estén pagando por agua que no están consumiendo en los desbandidos y en casos desobjetivos. Nosotros en la fracción del PRI hicimos la tarea identificamos el problema presentamos la iniciativa y la llevamos al Congreso del Estado. Defendimos el tema en tribuna lo explicamos tuvimos muchas reuniones con la gente de Cia Paco con la anterior administración y con esta la actual en la cual hubo diálogo hubo prácticamente este muchos elementos en los cuales generaron las condiciones para que se aprobara esta ley los 25 diputados la aprobaron de manera unánime en el Congreso del Estado ya está publicado en el periódico oficial y la verdad de las cosas lamentamos mucho que en el caso particular de Cia Paco no se apegue a lo que marca la ley este tema no es un asunto personal en contra de alguien no es un tema que nosotros como legisladores tenemos que propiciar y cuidar a través de la ley de resolver problemáticas pero también si la ley no la están aplicando también tenemos nosotros la obligación de exponer y de exigir que se cumpla la ley eso ya lo hicimos lo hicimos prácticamente en una rueda de prensa lo hicimos a través de los medios de comunicación y cuál fue la respuesta del organismo operador que eso no es cierto que era una interpretación distinta a la que tenían ellos nosotros nos dimos a la tarea de por supuesto con reconocidos juristas pasarles el documento les dijimos a ver ayúdenos a esta interpretación cómo están viendo este apoyo Héctor efectivamente Cia Paco tiene que apegarse al cobro de media hubo entonces si Cia Paco no quiere reconocer o más bien no le conviene o por alguna cuestión que nosotros desconocemos no quiere apegarse a lo que marca la ley nosotros ya tenemos listos la ruta el camino jurídico para iniciar con las demandas colectivas en contra del organismo operador tenemos ya los formatos listos tenemos los equipos jurídicos listos para que a partir del día de hoy cualquier persona que se vea afectada en lo que hemos comentado aquí que tengan lotes baldíos y que tengan casas desabitadas donde no usan el agua vamos a apoyarlos vamos a respaldarlos y vamos a encabezar junto con ellos una demanda colectiva en contra del organismo operador para que hagan valer su derecho que la ley les ampara entonces no tienen por qué cobrar esas cantidades o sea esas las personas que están pagando ahorita más del 90% son adultos mayores que son la gente que en los primeros días del año buscan pagar sus contribuciones pero por qué de alguna manera los afectan de esa manera por qué no quieren aplicar lo que marca la ley entonces en las oficinas centrales de su servidor en el congreso del estado de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde vamos a estar atendiendo a todas aquellas personas que se sientan agraviados o que puedan encontrarse en este esquema que tengan lotes baldíos y casas deshabitadas que no les quieran hacer el descuento o que ya les cobraron el exceso que estamos comentando acudan de favor a nuestras oficinas una está en el congreso del estado planta alta y ahí nos va a atender nuestra compañera Laura Gutiérrez ella está desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde ella prácticamente va a atender tenemos ya los formatos para que la gente llegue con su recibo de luz con su comprobante de domicilio que puede ser el mismo recibo del agua y su credencial de lector para que nada más llenar unos formatos que ya tenemos preparados hechos por algunos abogados para emprender a la brevedad la demanda colectiva en el caso del congreso en Podima y en el caso de Villa de Álvarez nuestra compañera Claudia Palacios aquí en Villa de Álvarez tenemos una oficina por la avenida Pablo Silva Gutiérrez si Pablo Silva perdón ahí García ahí tenemos una oficina planta alta es este fraccionamiento punta diamante 180 sub planta alta ahí tenemos nosotros nuestra oficina donde atendemos de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde tiempo corrido igual a través de las redes sociales en un momento más por supuesto todo esto que les estoy platicando vamos a ponerlo en nuestras redes sociales vamos a compartírselos a ustedes también donde vengan los domicilios teléfonos donde la gente puede comunicarse y no vamos a permitir este abuso que el organismo operador está haciendo en contra de muchas familias de Villa de Álvarez y del municipio de Colina aquí quisiera hacer un alto no sé si alguno o alguna de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o quieren que abundamos sobre algo en especial a partir del día de hoy aquellas personas que estén siendo afectadas en este esquema que estoy planteando de lotes baldíos casas deshabitadas del municipio de Colima y de Villa de Álvarez que ya pagaron o que no han pagado que acudan a nuestras oficinas para ayudarles para que les cobren lo que es justo lo que marca la ley ¿habrá una fecha límite para poder pues ir precisamente a solicitar este apoyo? no, el caso es que en el caso de los recibos te dan la opción de pagar la anualidad entonces ahí sí tenemos tiempos por ejemplo si una persona paga la anualidad la ley te da un lapso de tiempo para que tú tengas el derecho de ampararte o demandar ¿sí? pero hay personas que pagan mes por mes entonces quienes pagan mes por mes pues va a ser durante el año quienes pagan la anualidad pues yo sí les recomiendo que busquemos a través de la demanda para que les cobren lo justo porque si no es así pues se apacó no les va a hacer esa corrección ahorita yo mostraba dos recibos ¿sí? que tienen que ver con el mismo tema y que están cobrando conceptos diferentes miren por ejemplo en el caso de estas personas pagaron los primeros días de enero entonces ellos tienen una temporalidad para acudir a lo que es pues el amparo o la demanda para evidentemente que se apacó haga la corrección y les haga la devolución de la diferencia que ellos pagaron y pues bueno aquí lo raro es que en este caso aquí se ha subrayado cobran por el servicio de agua potable que eso es ilegal en un lote baldío ya no existe y le están cobrando a esta persona dos mil ciento treinta y un pesos y a esta otra persona también un lote baldío este aquí se ponen el concepto de mantenimiento de redes pero le están cobrando tres mil cincuenta y cinco pesos cuando pues recuerden que el precio que de alguna u otra manera tienen que estar pagando con lo que tienen que estar pagando mensualmente es cincuenta y un pesos con ochenta y siete centavos al valor del día de hoy de la UMA entonces si de alguna manera alguien dice yo quiero pagar la anualidad tendría que multiplicar cincuenta y uno punto ochenta y siete por los doce meses que son del año y si ustedes le sacan cuentas estamos hablando de no más de setecientos pesos entonces están cobrando tres mil cincuenta y cinco en unos casos en Lotes Valdíos pues evidentemente les tendrán que regresar la diferencia y pedirle a la población que no se deje que no permita estos excesos y que de alguna u otra manera pues estamos a sus órdenes el compañero Miguel Galindo estará apoyando por supuesto también aquí en la zona de Villa de Ángeles que sus dueñas también que por una cuestión salió a Guadalajara no alcanzó a llegar a la rueda de prensa pero haremos un trabajo en equipo por los diputados de la fracción para dispersar en la zona de Colima y Villa de Álvarez y poder atender a la gente que requiera pues el apoyo y el respaldo oye Héctor el sistema de Pueblo Gumas va a haber un rejus en el mes de febrero se van a esperar hasta el rejus para aplicar para los pobres ¿cómo se la haría? pues este esta actualización es al mes de febrero ¿va? de febrero de para los interés de estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de febrero y se encuentran en precios mexicanos entonces quiere decir que en febrero efectivamente habrá un ajuste entonces lo que debió haber hecho el organismo operador ajustar los cobros prácticamente a lo que actualmente vale la UMA en enero y efectivamente en febrero habrá algún ajuste tal vez el precio de la UMA aumente pero igual de alguna manera tendrá que ser el 50% de lo que valga la UMA en el mes de febrero que ya estará vigente de febrero prácticamente hasta enero del 2024 entonces nada más ahí yo pongo la referencia el valor de la UMA finalmente lo este lo pone pues no lo pone lo publica el INEGI después del análisis económico que hacen a nivel nacional el INEGI lo publica y ahí podemos sacar la referencia de cuánto va a valer en febrero entonces por favor no se dejen está en la ley y quienes tengan duda de esto que la interpretación que son puros lotes comerciales la ley no dice lotes comerciales la ley dice lotes bandidos y casas deshabitadas entonces en este caso está el decreto que le repito se publicó el sábado 31 de diciembre y es el decreto número 216 quien quiera leerlo quien quiera revisarlo lo puede revisar en la receta oficial de lo que es el periodo oficial del gobierno del estado pues muchas gracias compañeras y compañeros vamos性 entonces también nos vemos queremos Gracias.